Hola, buenos días, muchas gracias por acompañarme un día más. Hoy he venido a la plaza donde está la Casa de Lavay. Os quiero hablar un poquito sobre Andorra. Hace mucho frío, normalmente por aquí hay mucha gente y hoy no se ve a nadie. Así que os voy a enseñar un poquito la panorámica. Vamos a caminar por el casco viejo de Andorra y os iré explicando un poquito de su historia para que cuando vayamos conociendo lugares y os hable de Andorra conozcáis un poquito más y os situéis. Así que vamos adelante con ese poquito de historia de Andorra. Este edificio que veis ahí es la Casa de Lavay y ahora os explicaré. Andorra es un coprincipado, lo que quiere decir que tiene dos copríncipes que son el arzobispo de la Seodurgel, el Lérida, y el presidente de la República Francesa. Esto es así desde la firma del primer pareaje en 1278, en el que se acuerda el condominio del territorio andorrano, o más conocido como Baix de Andorra, que fue ratificado con la firma del segundo pareaje en 1288. Tenemos constitución desde 1993 y la lengua oficial de aquí del país es el catalán. Nuestra bandera tiene tres colores, azul, amarillo y rojo, en franjas verticales y en el centro se ubica el escudo. A nuestro presidente aquí le llamamos Cap de Gobert y las provincias se llaman parroquias, que por cierto hay siete y desde hace muy poquito tenemos código postal que se compone de dos letras, AD, de Andorra, y un número que van del 100 al 700. Esto va por orden de creación de cada parroquia. No sé si en algún vídeo me habéis oído hablar de comús. Los comús son lo que vosotros conocéis como ayuntamientos y a nuestros alcaldes nosotros les llamamos cónsuls. Las leyes se hacen por el Consejo General de les Baix, ubicado aquí inicialmente en este edificio que prácticamente todo el momento os estoy enseñando que es la Casa de la Baix. Y aquí estuvieron hasta 2011. La Casa de la Baix es un edificio que se construyó a finales del siglo XVI y hoy en día es un monumento visitable por cuantos quieran hacer un pequeñito recorrido por esta historia nuestra. Cuando vengáis a Andorra podéis acercaros aquí y podéis entrar y visitarlo y conoceréis un poquito la estructura de este edificio y cómo estaba planteado para que los consellés se pudieran reunir, etc. Actualmente los consellés se reúnen en este edificio que es el Parlamento y que está ubicado en el mismo sitio. Mientras os explico un poquito sobre Andorra vamos a ir caminando por aquí por el casco viejo. Ahora sí nos vamos de esta zona y el casco histórico que le llamamos ubicado en la parroquia de Andorra la Bella. Contamos con unas iglesias aquí en el país de arte románico verdaderamente bonitas, con mucha historia. Tenemos una variedad de museos que nos acercan un poquito más a la cultura de nuestro pueblo andorrano. Mirad estas escaleritas, todo tan antiguo, tan bonito. Se ha conservado así desde hace muchísimos años. Aquí los consellés se hacen la foto oficial cada vez que hay elecciones. Alguna vez intentaremos poner alguna para que os sitúeis. En Andorra tenemos también cofradías. Yo pertenezco a una de ellas que son los escudillaires de Andorra la Bella y cada 17 de enero ofrecemos una escudilla popular para todo aquel que quiera venir y coger un platito de escudilla calentito. A ver si un día hacemos la receta y os la cuelgo también. Por cierto, el martes, día 9 de enero, seguramente este vídeo lo veréis ya pasada la reunión, nos reunimos los cofraires para decidir cómo vamos a hacer todo a nivel de cuándo nos reunimos, cuándo cortamos las verduras, se prepara todo, a qué hora nos reunimos para cortar las carnes. Yo he pedido que me gustaría mucho grabar para hacerles un pequeño vídeo a todos vosotros y que sepáis qué significa este día y cómo lo hacemos. Entonces este año pedirán permiso para ver si podemos grabar. Y el martes mismo los abré y a ver si puedo colgaros un short y os comento, os doy un poquito de anticipo de si va a ser posible o no. Si por lo que sea ellos quisieran, pues lo que haré será hacer primeros planos míos, grabar un poquito sin que salga nadie e intentaros acercar un poquito a lo que es el día 17 de enero. Os comento que en Andorra tenemos una basílica que fue construida por el arquitecto Ricardo Bofí. En la basílica se llama Santuario de Merichei. Es una joya arquitectónica digna de ver y que os enseñaré próximamente porque a Raúl y a mí nos gusta visitarla. También aquí en Andorra podéis hacer muchas actividades. Se puede esquiar, podéis realizar muchas actividades de ocio, tanto en verano como en invierno. Podéis saborear una cocina de montaña típica y realmente exquisita. Y poco a poco vamos a ir haciendo excursiones y os iré enseñando qué cositas se pueden hacer en Andorra, además de comprar, que también lo haremos. Así que no dejéis de conectaros. Ahora vamos a darnos un paseíto por aquí, por el casco viejo, y os iré enseñando un poco todo esto. Esta zona la han últimamente, la han puesto muy bien para que la gente no sea solo algo de cómo era antiguamente el país. Esta es la placeta Mongeau. Es una de las zonas también más antiguas de aquí de Andorra. Me encantan las edificaciones, las construcciones de antes, mucha piedra, pizarra. Os comentaba que en esta zona del casco histórico ahora hay muchos bares y se ponen muchas terracitas que funcionan en invierno, en verano. Hoy tenemos un día de mucho frío. No sé si mucha gente va a quererse sentar en las terrazas, porque realmente necesitas valor, valor de verdad. Pero las terrazas, mirad, están montadas y os digo que se tiene mucha vida. Los viernes, los sábados, podéis venir siempre y veis gente por aquí sentada tomando algo. La gente de Andorra es muy sociable, es una gente muy educada. Nos gusta tratar bien a todos los que nos visitan. De hecho, es un país muy turista. Vivimos de eso. Así que voy a desenfocar un poquito la cámara para no grabar a nadie que vaya pasando. Y seguimos con nuestra visita. Si os acordáis, por esta zona yo bajé, no sé si a partir de aquí se veía muy bien. Esto es otra placita del casco viejo. Todo esto son muchas calles que son muy visitables, que podéis ir caminando. Y como os comentaba, yo bajé por aquí cuando íbamos hacia la cabalgata de Reyes. Y os enseñé la iglesia, hicimos un plano para que pudierais ver cómo era la zona en la que yo pretendía grabar. Enfocó la cámara para arriba porque está pasando gente. Y así vamos a intentar cuidar la intimidad de todas las personas. Y ahora sí, volveremos a ponerlo. Aquí hay un restaurante a mano derecha, que es una especialidad en paellas. Es muy rico. Yo he venido alguna vez a comer. Ahora reconozco que hace tiempo que no vengo. A mí me gusta mucho cocinar. Se llama La Arrosería. Si tenéis oportunidad, es un restaurante chiquitito. Hay que hacer reserva. Esta es la iglesia que os enseñé el día de la cabalgata de Reyes. Y como os comentaba, si tenéis oportunidad, venid y os comeréis un buen arroz. Estamos llegando al punto de encuentro donde yo filmé. Acordaros que os enseñé este árbol. Ahí justamente es donde yo me puse. Y aquí está el balcón de la iglesia. Esta iglesia es una iglesia muy bonita. Es la iglesia de la parroquia. Y algún día, si hacemos algún vídeo de iglesia, entraremos y la veremos. Vamos camino de la plaza del pueblo. Cuando dicen que todos los caminos llevan a Roma, es cierto. Yo he venido por un camino desde mi casa y ahora me voy a ir por otro. La plaza del poble es la plaza del pueblo, como su nombre indica. Y desde aquí se hacen muchas actividades. También se ubican algún concierto. En Navidad ponen el Poblet de Nadal, que son unas casitas de madera donde hay gente que vende sus productos, donde se puede escuchar un poquito de música, donde hay actividades para los niños y que dan un poquito de vida estos días de Navidad. Así que yo ahora ya, habiéndoos explicado este poquito de historia de Andorra, lo que voy a hacer va a ser recoger, irme para casa, porque os aseguro que hace mucho frío. Sigue Barrufán, hay sol, pero cae esa poquita de agua-nieve que tal vez no se aprecie muy bien en el vídeo, pero que sí, está nevando y dependerá de la temperatura que haga que todavía coja la nieve en el suelo. Estoy acercándome a la plaza y veo que efectivamente el Poblet de Nadal todavía no está recogido. Me hubiera gustado enseñaros una pasarela que hay, que hicieron nueva hace poquito, y que comunica la plaza del Pople con el casco antiguo que es de donde vengo, casi muy cerquita de la casa de Lavay. Pero si veis, debe ser que deben estar a punto de recoger estas casitas de madera que os comentaba, y está todo vallado y no puedo llegar hasta la pasarela. La pasarela está justo ahí enfrente y será en otra ocasión que lo veremos. Os voy a hacer una perspectiva de lo que es la plaza del Pueblo. No es su mejor vista hoy, puesto que además de mucho frío, no hay gente, están las casitas estas todas cerradas, pero más o menos os haréis una idea y yo seguramente vendremos otra vez. Lo veremos, y os iré explicando cada día un poquito más de Andorra. Muchas gracias por estar una vez más conmigo, por escuchar sobre este hermoso país que a mí me tiene enamorada hace años. Dejarme un momentito que me pongo en plano y así me despido de vosotros. Me ha gustado este lugar para despedirme. Espero que esta pequeña charla cultural os haya ayudado a conocernos un poquito más. Estamos en contacto siempre con próximos vídeos, con nuestras vidas, con el mundo de Gordy, Mai, Pipo, con las cositas de Raúl, mis cositas, un poquito de cultura de Andorra y como no nuestras recetas de cocina. ¡Hasta el próximo vídeo!